La tercera edición de la competencia universitaria, el camino hacia la Suprema Corte, ya está aquí. Y es para todas las personas que participamos representando a nuestra universidad. Una oportunidad para profundizar nuestro aprendizaje en el fijo constitucional y en materia de derechos humanos. El proceso de preparación nos permite conocer más sobre la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los estándares de diferentes organismos internacionales en materia de derechos humanos. En esta ocasión, las personas jóvenes estudiantes de México tenemos la oportunidad de demostrar nuestras ganas de mejorar e impulsar el país y reflexionar sobre un tema de gran relevancia. Los derechos de los pueblos indígenas. Es por eso que celebramos que la temática de este año se centre en un caso que visibilice y obligue a poner esfuerzos para saldar la deuda histórica hacia las personas, comunidades y pueblos indígenas. Un caso. 50 universidades a lo largo de todo el país. Más de 150 personas y miles de sueños se enfrentan en esta edición de la competencia. Las y los participantes de todo el país estamos muy entusiasmados de volvernos a encontrar. La competencia ha empezado y ya estamos en camino hacia la Suprema Corte. Desde Sonora. Desde Cuernavaca, Morelos. Desde Guerrero. Desde Hidalgo. Desde el Estado de México. Desde el Estado de Chihuahua. Les deseamos mucho éxito a todos los participantes. Suprema Corte. El poder de la justicia.